Venga, don Rabón, dame algo, hombre, enróllate, es fin de año, ¿no? Dios, no seas pesado, ¿eh? Que te digo que yo ya me he quitado estas cosas. Estoy limpio, miqueleto. ¡Qué una mierda! Mira, yo quiero lo mismo que lo has dado a tu colega este, ¿eh? ¡Bú! ¡A tope con la maquinaria! ¡Bú, bú! ¡Felte gol! ¡Qué vaya peña! ¡Bum, bam, 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 bam! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Jordia, jordia! ¡Con Ramón! Creo que me he quedado nenuco. ¡Uh!